Nacimos en 1971 para financiar el desarrollo de nuestro país y mejorar en todo sentido la calidad de vida de los peruanos. Cuando nace Cofide hace 50 años, su función en ese momento era la de acompañar la inversión necesaria para financiar a las empresas del Estado. Y hay que considerar que en esa época la mayor parte de las empresas estaban estatizadas. Teníamos objetivos, metas claras y un propósito muy importante. Actuar como agente financiero del Estado y a la vez vigorizar la acción empresarial en el país. Gracias a la confianza de entidades externas, multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Así como de organismos oficiales y bancos internacionales. A través de la canalización de líneas de crédito para el desarrollo de proyectos de gran impacto. Las que movían la economía. Empresas mineras, empresas de petróleo, empresas agrícolas, empresas industriales. Los bancos, por tanto, en una economía estatizada, la función de Cofide era financiar el crecimiento de estas empresas y por tanto el país. Eso fue hasta el año 80, con el retorno a la democracia. Desde esos días, financiamos más que proyectos, iniciativas o planes. Financiamos el desarrollo del Perú. En esa época, Cofide era banco de primer piso. Y tenía a su cargo todo el financiamiento de mediano y largo plazo de las empresas públicas. Entonces, Cofide adquirió mucha experiencia en muchas áreas, pero las tres principales eran evaluación, estructuración y financiamiento de proyectos de inversión. Todos los proyectos importantes que han sido desarrollados en esa época pasaron por Cofide. Desde el oleoducto, en el ramal norte, en minería, la refinería de cobre de hilo, la refinería de caja marquilla, cobrisa, en fin, todas las minas. En el sector telecomunicaciones, la red dorsal, es decir, Cofide se convirtió en un gran financiador de proyectos de inversión. Por estos años, emitimos el bono tipo C de Cofide, uno de los principales instrumentos de captación de recursos. Un bono con el que se benefició a muchas empresas y a la vez a muchísima gente. Convirtiéndose en poco tiempo en los mejores instrumentos de ahorro en el mercado de valores de la época. En un periodo de 13 meses y medio trabaja. A inicios de 1974, se da la aprobación del financiamiento de Cofide a PetroPerú, hasta por 80 millones de dólares, para la implementación del proyecto del oleoducto norperuano, obra que posibilitaría el arribo a la costa del petróleo amazónico, devolviéndole así al país su condición de exportador. Los ochentas llegaron con muchos cambios en el sistema de fomento. Reforzamos nuestras relaciones con el Banco Mundial, alineados con sus objetivos de contribuir en el desarrollo de instituciones que canalicen fondos hacia la actividad productiva. Fueron los primeros esbozos de una labor de segundo piso, que afianzaba nuestras funciones para seguir creciendo y creando más oportunidades. Cofide garantizó al Estado peruano, ante la Corporación Andina de Fomento, CAFO, por un crédito de más de 14 millones de dólares, que ésta concedió a Centromín Perú, destinado a la ampliación y modernización de la fundición de cobre de esa minera ubicada en la Oroya. Hacer de Centromín Perú una empresa aún más eficiente. Ampliamos nuestro alcance nacional, con nuevas oficinas descentralizadas en Huancayo y Chimbote. En el año 80, el gobierno democrático lo que hace es encargarle a Cofide el financiamiento de las empresas, pero en este caso ya también de las empresas que tenían que privatizarse, y del sector privado en general. Por tanto, eran empresas estatales y empresas privadas. Como país, estábamos pasando por una de las crisis más difíciles de nuestra historia, pero sabíamos que íbamos a salir adelante. Por nuestra gente, seguimos avanzando en todo sentido, obteniendo recursos para financiar proyectos que pudieran decidir el porvenir del Perú. Carguaquero Cerro Verde Tintaya El sistema eléctrico regional del Cusco La refinería Cajamarquilla Ladrillera Huachipa Son solo muestras de nuestro compromiso con el país. Como en otros años de nuestra historia, sufrimos el impacto del fenómeno del Niño, y nos pusimos de pie para rehabilitar empresas y apoyar a los productores agropecuarios en ese difícil momento para el país. Administramos la línea de rehabilitación de empresas para la zona afectada por los desastres naturales, con recursos por 10.000 millones de soles. Creamos el Fondo de Capitalización para el Sector Agropecuario, el Programa de Inversiones para el Desarrollo Agropecuario y el Programa Multisectorial para la Pequeña Empresa. Fueron años difíciles. Esa división internacional cerró porque no se pagaba la deuda, no había créditos, entonces COFIDE se vio afectado en ese negocio, por llamarlo de una forma. Luego vino otro impacto para el país, pero esta vez completamente positivo. El impacto de las telecomunicaciones. Para comunicarse a nivel nacional. Desde COFIDE impulsamos la conectividad en el interior del país. No fuimos ajenos al proceso de privatización de las empresas públicas y colaboramos activamente en ello. A través del Programa de Promoción Empresarial y el de Participación Ciudadana. Participamos como entidad fiduciaria en la venta de paquetes minoritarios y acciones, principalmente de las empresas de telefonía y electricidad. Y continuamos participando en el desarrollo de los principales proyectos del Perú, como Electrolima, PetroPerú, fábrica de tejido San Jacinto, Petróleos del Mar Petromar, entre otros. En el inicio de los 90's, con una crisis que no se lograba detener, seguimos mirando con optimismo lo que se avecinaba. Nos sobrepusimos a situaciones muy duras para nuestra gente, para la economía y sus inversiones. Estuvimos al lado del turismo y del sector hotelero más que nunca. Participamos activamente en el desarrollo del sistema peruano de microfinanzas, en el desarrollo y nacimiento de las cajas municipales, cajas rurales y ETIMES. Fuimos los primeros en darles confianza. COFIDE participa desde el inicio, desde el inicio acompañando la creación de las cajas municipales, acompañando la creación de las cajas rurales, es propuesta de COFIDE. La creación de ETIMES también es propuesta de COFIDE. El proyecto de MiBanco se gestionó desde COFIDE también. MiBanco, la institución actual, fue un proyecto que nace desde la presidencia de la república, pero los recursos técnicos es el propio COFIDE. Entonces sí, el compromiso con las microfinanzas y con, más que con las microfinanzas, el compromiso con la inclusión financiera es uno de los elementos principales que definen la marca de COFIDE. Gracias a la mejora de la economía del país, COFIDE logró aumentar significativamente el caudal de recursos a disposición del mercado productivo peruano, poniendo especial interés en el desarrollo eficiente de la pequeña y microempresa, tanto a nivel urbano como rural, diseñando líneas de crédito para ser intermediadas por las cajas municipales y rurales de manera descentralizada. En satisfacción, ¿no?, de haber contribuido en apoyar a ese 98% de pequeños y medianos empresarios a través de las instituciones financieras y a través de ellas haber apoyado en términos de liquidez, reforzamiento patrimonial. Ha sido muy importante cada vez que ha habido crisis, ¿no?, fundamentalmente. Para 1992 nos convertimos completamente en un banco de segundo piso, una institución financiera competente y eficiente que contribuía con la reactivación económica del país. Jugamos un importante papel social frente a la pequeña y microempresa rural y urbana, consiguiendo así, en tan solo dos años, consolidar su presencia y sentar las bases del nuevo impulso económico nacional en el marco de una economía de mercado. El cambio más importante fue el traslado de Cofide hacia lo que hoy día es un banco de segundo piso. Se cambiaron todos los procesos, todos los sistemas, todas las formas de trabajo. El personal también cambió, ¿no? Entonces ese quizá sea uno de los momentos cruciales, ¿no?, del cambio en la forma de trabajo de Cofide. A mediados de los noventas, el BID se consolidó como un aliado importantísimo para Cofide, mediante la disposición de líneas de crédito y canalizar diversos financiamientos. Un ejemplo fue el Programa Global de Crédito para la Microempresa, estructurado con Cofide, dirigido a la población de bajos ingresos con talento empresarial y que permitió otorgar préstamos por más de 37 millones de dólares a más de 20.000 emprendedores de Lima y provincias. Casi el 50% eran mujeres. Por el año 1994, creamos los Centros Cofide, con oficinas en la sede central, así como las delegaciones al interior del país. Este servicio nació como respuesta a la necesidad de promover y respaldar la creación, consolidación y competitividad de las pequeñas y microempresas. Hasta aquí ya habíamos financiado proyectos por 7.576 millones de dólares. La recuperación se iba dando. En 1994, el Perú obtuvo el crecimiento más alto del mundo, 12.7% en el Producto Bruto Interno Global y una inflación cercana al 15%. En 1997, la Corporación Andina de Fomento formalizó su incorporación como socio accionista de Cofide, suscribiendo al mismo tiempo un convenio de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de la micro y pequeña empresa en el Perú. Se recibió, pues, el respaldo en el otorgamiento de garantías para la emisión de instrumentos financieros en el mercado de capitales internacional y local, con el fin de diversificar recursos a costo y plazos competitivos. El estar en la banca de segundo piso, tenías que tú poner productos que sean demandados por los beneficiarios y canalizados a través de la red de la banca comercial de primer piso. Y puso tantos productos financieros que favorecían el desarrollo de la pequeña y microempresa que realmente los recursos que canalizaba Cofide a través de la banca comercial cada vez fueron más importantes. Líneas para pequeña empresa, líneas para microempresa, líneas para hábitat productivo, líneas para financiamiento y capitalización de sectores también agrícolas. Yo creo que Cofide fue un soporte importantísimo para las cajas municipales, para su despegue. Otorgar esos créditos subordinados a las cajas municipales, conocerlas por dentro, tener contacto con sus funcionarios, conocer sus problemas y poder saber cómo Cofide podía ayudarlos. Eso para mí fue súper bueno profesionalmente hablando. Debido a nuestro trabajo, entre los años 1995 y 2000, se beneficiaron a 130.000 pequeñas empresas y micro negocios con recursos financieros de Cofide, que superaron los 720 millones de dólares en inversiones. Ese mismo año también nació Mi Vivienda, dando el inicio al cumplimiento de miles de sueños de la casa propia. También presentamos el fondo de apoyo a la pequeña y mediana empresa y nos comprometimos completamente con la exportación mediante el programa de financiamiento integral al sector exportador. La reestructuración financiera de las empresas era otro de nuestros objetivos. Para ello, creamos tres programas de apoyo. El primero se denominó Rescate Financiero Agropecuario, que contaba con 100 millones de dólares. El segundo era el Fortalecimiento Patrimonial de Empresas, con 400 millones de dólares. Y por último, el Fideicomiso Fopro, un fondo de 50 millones de soles. Decidimos fomentar la alfabetización financiera en zonas rurales para generar oportunidades e inclusión. Y en el 2005, creamos el Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural con el fin de impartir conocimiento y orientación financiera a través de las uniones de crédito y ahorro. Este programa, que hoy sigue funcionando, viene beneficiando actualmente a más de 20.000 familias de zonas rurales y ha permitido el empoderamiento de la mujer en dichas zonas. Solo por mencionar un dato, el 53% de los dirigentes de la Zúnica son mujeres. Con el programa COFIGAS, que el gobierno ha puesto en marcha... Teniendo siempre en cuenta la visión de una economía sostenible y amigable con el medio ambiente, en 2007 se creó el programa COFIGAS, con el objetivo de promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo intensivo del gas natural. COFIGAS, para que ahorres y ganes más. En 2009, se implementó el Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE, la primera plataforma peruana de servicios empresariales especializados, dirigidos a apoyar el incremento de la competitividad del sector PyME. Este programa sigue funcionando hasta hoy, apoyando a los emprendedores en su proceso de constitución y de desarrollo de sus negocios. Al ser los pioneros en muchos de los grandes cambios a futuro del Perú, para 2009 se destacó nuestra inscripción como primera institución financiera peruana en el Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas. Iniciamos la década de los 2010 con buen pie. Nos convertimos en la primera institución del Estado en obtener el Grado de Inversión Internacional Máxima Calificación otorgada por Standard & Poor's a una institución financiera, empresa o entidad en el país. Esto nos permitió acceder a mercados internacionales con mejores tasas y mayores plazos. En la década del 2010, financiamos proyectos de energía, inversión productiva e infraestructura a nivel nacional, como la carretera Buenos Aires-Tanchaque, la Línea 2 del Metro de Lima, la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 2, los parques eólicos Cupismique y Talara, entre otros. Los resultados del programa Cofigaz no se hicieron esperar. Ya para 2013, se había beneficiado de manera directa a 200.000 vehículos, lo cual generó una reducción de más de 2.5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Desde 2014, participamos en el ranking de las mejores empresas para trabajar en el Perú. Y en 2016, obtuvimos el primer lugar en el Perú y el puesto 16 a nivel de Latinoamérica, en la categoría de empresas de hasta 200 trabajadores. Siguiendo con nuestro enfoque de economía sostenible, lanzamos el programa Bionegocios, con el cual se busca mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y que permitió financiar proyectos como mini centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, parques eólicos, entre otros. En 2017, continuamos con nuestro papel de financiamiento otorgando créditos destinados a la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, proyectos agroindustriales y al impulso del sector educación. Para 2019, el Fondo Crecer inició operaciones para masificar el crédito al admitido. También emitimos bonos temáticos como Bono Verde y Bono Sostenible para fomentar la inversión responsable con miras a posicionar a Cofide como un Banco Verde. Cofide cumple un papel de suma importancia en la ejecución de políticas públicas y en el cierre de brechas que mantiene a la fecha el Estado peruano en diversos sectores. La naturaleza de banca de desarrollo de Cofide lo convierte en el socio natural del Estado para cumplir con dichas funciones. El año 2020 ha sido uno de los más difíciles para todos. La crisis mundial generada por el COVID-19 afectó severamente nuestra economía y a nuestras familias. Como en ocasiones anteriores, asumimos un papel fundamental para el éxito de los programas de apoyo empresarial más importantes, Reactiva Perú y FAE Mipe, con los que apoyamos a cerca de 900.000 empresas, en su mayoría Mipe. La importancia de la corporación en toda su trayectoria, su existencia ha sido, yo creo que es fundamental. Y ahora lo vemos también en esta época de crisis, como lo tuvo también anteriormente a fines de los 90, cuando había habido esta crisis, Cofide ha sido una herramienta muy importante para el gobierno. Ahora lo vemos con todos los planes de los programas de apoyo, el sector empresarial, los programas de garantías, siendo Cofide el administrador de todos estos programas. En esta época de crisis, siempre el rol de banco de desarrollo resulta fundamental. Y Cofide está teniendo un rol muy importante en estos momentos. Cofide ha sido, durante la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, un actor fundamental para apoyar al gobierno peruano en relación con la estructuración y administración de los diversos programas de apoyo a las empresas de todo tamaño, afectadas por la crisis sanitaria, pero con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas. Del total de empresas que accedieron a los primeros programas establecidos a pocos días del inicio del estado de emergencia, el 98% de estas eran MIPES. Para mí, Cofide tiene un significado histórico, histórico porque ha estado presente y ha sido protagonista en los momentos más duros de la situación económica del país. Es un ícono en ese sentido. En 2021, además, retomamos nuestras emisiones temáticas con el primer bono COVID, con el cual fortalecemos el mercado de capitales local y seguimos ayudando a las MIPES afectadas por la pandemia. Nuestro compromiso con el país se ha mantenido vigente en estos 50 años y ahora, además, bajo una nueva estrategia que busca generar desarrollo sostenible con la promoción de más proyectos limpios, con gran impacto en la reducción de emisiones contaminantes. Para ello, hemos reforzado nuestra alianza con multilaterales como BID y la banca de desarrollo externa como KFW. Y el Banco Europeo de Inversiones, con quienes mantenemos líneas de financiamiento sostenible por más de 400 millones de dólares. En cada acción emprendida, en cada tarea asumida, siempre hemos dejado el corazón. Lo hicimos el primer día y lo seguimos haciendo hoy. Porque detrás de la institución, en los pasajes de nuestra historia de estos 50 años, están los nombres de todos los que hicimos posible el logro de todas nuestras metas. Nuestro compromiso sigue latente. Hacer del Perú un país más inclusivo, con un verdadero desarrollo sostenible que alcance a todas las familias peruanas. Digamos, yo lo resumiría en una frase. Si no existiera COFIDE, habría que crearla. Hay cosas que se pueden valorar conforme pasa el tiempo. Y esto ocurre con instituciones como COFIDE, que es un banco de desarrollo. Es sumamente importante, precisamente porque acompañan al crecimiento de los países. Porque una entidad que tiene una cultura que privilegia a la institución por encima de su propio interés, realmente tiene un futuro de compromiso con el país. Esa palabra, compromiso con el país, es algo que está en el ADN de la institución y de sus trabajadores. Bueno, sentimientos primero de orgullo, de haber tenido compañeros tan calificados en el directorio, tan valiosos, que hoy ocupan cargos muy importantes en la administración pública y privada. Tengo que mencionar que COFIDE es una cantera de profesionales a uno. De acá de COFIDE han salido profesionales que han sido ministros, han sido ministros, empresas de renombre, en diferentes organizaciones locales, de empresariales. Eso es muy enriquecedor para cualquier persona que esté en COFIDE. COFIDE es como nuestra conciencia de largo plazo y es como quien nos obliga a pensar permanentemente en el bienestar y en el desarrollo del país. Es realmente gratificante ser parte de la historia de COFIDE, ya que ello implica ser parte también de la historia del desarrollo del Perú. Celebrar los 50 años de COFIDE debe llenarnos de orgullo, pero a la vez debe servirnos también para renovar nuestro compromiso de trabajar en favor del desarrollo del Perú y de su gente. Existen pocas instituciones que pueden sentir el orgullo de haber contribuido directa y activamente en el desarrollo del país. COFIDE tiene experiencia, mística e historia y ante los nuevos retos que la actualidad nos plantea, tenemos que seguir modernizando nuestros procesos y metodologías y sobre todo, aprovechar las ventajas de la digitalización. Pero es claro que para enfrentar todas las exigencias que vendrán se requiere de la participación y compromiso de cada una de las personas que conforman nuestro gran equipo COFIDE. Han pasado 50 años, pero el objetivo sigue siendo el mismo, generar más inclusión financiera y desarrollo sostenible para todo el Perú. En los próximos años tenemos que seguir en esa línea, no de ser reconocidos no solamente a nivel local, sino internacional como un banco que impulsa el desarrollo sostenible. Hacia el interior también impulsar nuestro proceso de digitalización, incorporar nuevas formas de desarrollar los productos y de tener un equipo como siempre lo hemos tenido, un equipo identificado y motivado para seguir haciendo COFIDE una entidad referente no solamente en el país, sino a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!